Recibamos a María Angélica Guerra. Bienvenida a Vitrina Trendy. Gracias por acompañarnos. No voy a parar, además. Yo también. Estoy muy feliz con este invitado. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por esta invitación. María Angélica, encantada de contar aquí contigo en esta Vitrina Trendy, que es ese espacio para conocer historias, propuestas comerciales, pero también historias como la tuya de qué pasó con la marca María Angélica Guerra, que tú sí que nos puedes dar ideas de qué pasó, de cómo te has ido transformando, de cómo se transformó tu línea de producto, tu portafolio en tiempos de COVID-19 o en un año tan distinto como este 2020 para que no le pongamos otro adjetivo. Sí, este es un año, pues yo tampoco quisiera ponerle adjetivos negativos. Yo siento que este es un año muy especial que ha traído como regalo un aprendizaje muy grande nos, digamos, que nos ha desinstalado y eso depende cómo lo veamos. Yo lo he visto de una manera positiva porque me ha puesto como a ver qué vamos a hacer, cómo vamos a redireccionar todo lo que estábamos haciendo. Y realmente lo más importante para mí ha sido pensar que, bueno, ¿cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi tarea como diseñadora? Porque como diseñadora artista que he sido, los artistas somos soñadores, nos imaginamos cuentos e intentamos hacer historias como de fantasías. Nuestras prendas siempre han estado caracterizadas porque son muy fluidas, mucha tela, me encanta el movimiento y como buena costeña me encanta como todo ese cuento de la coquetería, de la sutileza y me inspiraba mucho en mi tierra, en la Guajira. Yo soy una costeña, para los que no me conocen, radicada en Medellín hace 15 años y pues estoy como en esa dicotomía porque amo mi tierra, pero soy enamorada de Medellín. Entonces estoy como entre esas dos. María, yo te escuché a ti en algún momento y Caro, a María la conozco desde hace muchos años y tiene toda mi admiración y respeto por su trabajo y por todo el talento que siempre descubrimos y María me decía en algún momento, las personas no están celebrando mis prendas, muchas de mis líneas están asociadas a la celebración, al grado, a la boda y demás. Entonces hubo un momento en que, bueno, suspendidas las celebraciones. ¿Qué hizo María Angélica Guerra en ese momento? Yo sé qué hiciste, pero yo quiero que seas tú quien lo cuente. Sí, bueno, cuando llegó la noticia de esta situación que vivimos, dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Se pararon las celebraciones. Pues realmente yo no he sido de muy alfombra roja, yo he sido una diseñadora que me he dedicado a las celebraciones, pero muy casuales, yo tengo un espíritu un poco bohemio, un poco relajado y mis diseños son un poquito así, o sea, son muy artísticos, muy llamativos, pero no son tan glamurosos ni tan de alfombra roja, pero siguen siendo de celebración. Llegó el momento y dijimos, ¿qué hacemos? O sea, decidimos, pues, decir, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuál es la temática? Y dijimos, bueno, este momento es para estar en familia, para estar en casa, para compartir incluso con nosotros mismos, entrar a nuestro ser interior, conectarnos con la actividad física, con muchas situaciones que tal vez en otros momentos los dejábamos a un lado y dijimos, bueno, entonces, diseñadora voy a ser toda la vida, creativa, indudablemente, entonces, bueno, ya no hay celebraciones, pero la vida sigue, las situaciones se van dando poco a poco, entonces, démosle respuesta a esta realidad que estamos viviendo y iniciamos el proceso de, iniciamos haciendo prendas de protección, sí, overoles, y luego dijimos, no, yo no soy capaz de seguir como haciendo lo mismo todo el tiempo, y dijimos, bueno, ya, los overoles, sí, pero con el detalle ella no lo dice, al overol le hice una pintura en la espalda, una pintura a mano, además firmada por ella misma, imagínate. Sí, o sea, el arte no lo puedo dejar, forma parte de nuestro ADN y forma parte de mi vida, me encanta pintar, me encanta bordar, me encanta tejer, todas esas cosas, y todos esos detalles se los imprimimos a nuestros productos, bueno, sin embargo, dijimos, bueno, nuestro ADN no puede, no puede faltar en nuestro, y además que te digo, que ese ADN nos ha salvado la vida, porque ha sido como un sello, y aún en pandemia, María Angélica Guerra sigue siendo exitosa, gracias a esos detalles que nos hacen distintos, pero bueno, aquí seguimos, no ha habido celebración, realmente la celebración para nosotros hoy, digamos que es un porcentaje muy mínimo, sin embargo, estamos presentando a nuestros clientes, que además han entendido la situación, y ya prácticamente todas las ventas han sido en línea, estamos lanzando ahorita nuestra tienda virtual, muy bien, marangelicaguerra.com, los invito a seguirla, es una tienda que pues va a intentar, estar muy cercana al público, a nuestros seguidores, y la idea es estar conectados todo el tiempo con ustedes. María, precisamente a esa era mi pregunta, cómo transformarse de la boutique, de la cercanía, estar en ese contacto, te acojo acá, te arreglo aquí, te organizo, a esos diseños perfectos personalizados, a toda esa transformación que han tenido que tener ahora, que estás además lanzando la boutique digital, cómo ha sido todo ese proceso para ti. Imagínate, ha sido muy increíble, porque mi esposo y todos en la empresa, me molestaban, porque yo he sido muy, como muy exigente con el patronaje, meticulosa, los detalles tienen que ser perfectos, el entalle tiene que ser exquisito, y en estos momentos yo dije, bueno, eso ha sido maravilloso, porque en las ventas, en línea, pues la gente no lo puede creer, o sea, casi que compra el producto y le queda perfecto, entonces ha sido muy rico y muy gratificante para mí, porque yo digo, bueno, ese deseo mío, de hacer todo tan meticulosa, tan perfecto, ha sido muy cercano a los clientes, y hemos tenido clientes, imagínate, clientes de sitios que yo jamás hubiera imaginado, y han repetido compras, o sea, gente que ha comprado 5, 6, 7 veces, yo digo, wow, o sea, vale la pena ser tan estricto con eso que a mí me apasiona, porque yo muchas veces he dicho, yo siento que soy más patronista, o sea, me encantan las formas, me encantan los detalles de las siluetas, que diseñadora, o sea, yo pienso que estoy como en un momento en que soy patronista, artista, diseñadora, pero creo Beatriz, que muestra algo mucho de ella, y es el detalle, desde su diseño, desde el patronaje, desde el arte, mira lo que me contabas, incluso de la prenda, que ella pinta a mano, y casi que nuestras grafías, aunque tienen intervención digital, muchas son pinturas hechas a mano, que luego pasan a la intervención digital, entonces es muy chévere, porque de alguna manera hay un contacto, desde mi ser, pasa por la tecnología, y llega a los clientes, María, y cómo fue ese proceso de descubrirse María Angélica Guerra, en el mundo digital, cómo fue eso para que las personas que estén allá en su casa, que están dudando, será que sí, la página web, hago esta inversión, es la hora, porque creo que ese fue también un momento de verdad, que las marcas vivieron en marzo, abril, mayo, al ver que la situación se iba extendiendo, pero que era necesario, pues primero mantener el flujo de caja, responder a las necesidades de los clientes, pero respondíamos de una manera distinta. Respondíamos de una manera distinta, creo que ha sido una de las lecciones más bonitas, que me ha dejado la pandemia, y es que me ha obligado a trascender, a pasar al otro nivel, porque de pronto como buena colombiana, hemos sido como un poquito reacios a esa parte de la tecnología, porque los diseñadores siempre queremos como que, tener más contacto con los clientes, como la sobremedida, el contacto físico, y yo pienso que los colombianos tenemos eso, de que queremos como cuchichar a los clientes, como consentirlos, y dejamos siempre a un lado, es más, les cuento, esa tienda virtual nuestra tiene ocho años, y yo siempre les decía, no, más del antiguo, y Dios dijo, no, es ya, es ahora, y mira, eso ha sido, este es el momento, y esperemos que los clientes la acepten, y la quieran como han querido la marca hasta el día de hoy. No, y seguro sí, se te da el momento perfecto, justo donde puedes tener esa confiabilidad, y credibilidad, de que tu prenda va a tener la misma satisfacción, como si estuviésemos en la tienda, y aprovechamos, aprovechando que hablamos de los overoles, porque tengo que verlo, ya quedo comprometida con que Beatriz me lo muestre, les vamos a mostrar a continuación una empresa hermosa, una empresa local, que se ha dedicado precisamente, a hacer todos estos trajes de bioseguridad, a hacer mascarillas, y aquí se las presentamos a ustedes. La pandemia del COVID-19, no solo cambió los hábitos, y las formas de relacionarse, también hizo que la moda se reinventara, los lineamientos de protección en bioseguridad, basados en el uso de la mascarilla, despertaron la creatividad, de muchos emprendedores, que empezaron a ofrecer un abanico de opciones, en colores y formas, el tapabocas fue solo el inicio, un accesorio que solo unos pocos utilizaban, se convirtió en el elemento de mayor demanda, pasando de un estilo básico y funcional, a diseños con tecnologías de protección, en diferentes niveles. Se pasó de ser una sociedad desprevenida, a una sociedad protegida, las prendas ahora son pensadas, no solo como elementos de cobertura, sino también de protección, comodidad y estilo. Al salir de casa, las personas quieren permanecer protegidas, pero a su vez, también buscan expresar la personalidad, al incorporar el sello característico, de cada marca o diseñador. Ya no se trata únicamente de algodón, lana o poliéster, ahora se trata de antifluido, antimicrobial, impermeable y protección solar. Y es que esta protección, no solo la deben tener las personas, que están día a día en clínicas y hospitales. En la etapa actual, y en las venideras, se tendrá que contar con tecnologías, que permitan regresar a la cotidianidad, para cuidar de todos. Un ejemplo de ello, son las prendas exteriores, que se han reinventado, enterizos, capotas, chaquetas y gabardinas. Y por otro lado, en casa, prendas en textiles livianos, fibras recicladas y de tacto suave y cómodo. Diseños confortables, originales y personalizados. Han venido apareciendo en las redes sociales, marcando las pautas de moda en las calles de las ciudades del mundo. La moda nos cambió este año. La moda nos invitó a vivirla de una manera diferente. Y así como acabamos de ver en esta nota, ganaron las prendas para estar en casa, loungewear, las ropas más confortables y también las ropas anti-fluidos, como acabamos de ver acá, con los enterizos, monos o jumpsuits y las mascarillas. Ahí terminamos con un enterizo en esa imagen, que lo estaba luciendo, ni más ni menos que el doctor Alejandro Rada. Tú, María, te arriesgaste, hiciste enterizos y monos para hombres. Hablemos, por favor, de esa propuesta que te llevó también a ti a vivir ese otro momento y esa propuesta creativa que hiciste para hombres. Sí, imagínate que fue otro de los regalos que me trajo. Porque hace mucho, mis clientas, los esposos me decían, ¿por qué no haces para mí? Y siempre les decía, bueno, sí, más adelantico hago. Como a la página web, la vía se aplazando. Sí, como aplazadito. Despuesito, despuesito. Y esta vez dije, no, este es el momento. O sea, yo siento que este ha sido el momento de muchos cambios, incluso físicamente. Sí, que me encanta ese look. Dime, dime que todo el mundo ha admirado ese nuevo look. Todo el mundo dice, ¿qué? Además, creo que sin conocerte mucho, de pronto, como vi a tener tanto a profundidad, desde que la vi, la vi bohemia, fresca, cercana, arriesgada. Y a los hombres les ha encantado precisamente ese hecho de que no ha sido ese cambio tan drástico, pero que también tienen sus toquecitos de arte. Como ese, ellos me dicen, es que me gusta ese toquecito que le colocas la presillita del colorcito, que la maricadita, y eso, pues, les ha gustado y sabes que ha sido un éxito y una acogida impresionante. Incluso el doctor dice, desde que provee tus abuerables no quiero otros. Bueno. Para mí es un motivo de orgullo porque, pues, no es cualquiera, ¿no? No, totalmente. Ha tenido mucha acogida sobre todo en el ramo de la salud y otra cosa que me ha impresionado, los viajeros. Hablemos de este, por ejemplo, ¿ese sería ideal para un viajero, María, ese que vemos en pantalla? Sí. Los viajeros le encanta como la posibilidad de irse seguros, sobre todo cuando hacen viajes internacionales se van con sus monos y se ven súper lindos. María, yo quiero preguntarte si de pronto todo esto bonito que te ha traído la pandemia, los cambios, tanta diversidad de hombres, mujeres, todo esto, de pronto, cambia un poco la tendencia de María Angélica Guerra después de esto, tus diseños van a tener un poco también de lo que te enseñó como ser humano toda esta pandemia. Bueno, yo creo que María Angélica Guerra se va a abrir un poco, pues, ya va a dejar, va a tener como posibilidades, porque de alguna manera amo María Angélica Guerra, o sea, digamos, la raíz de María Angélica Guerra, que es todas esas piezas de arte, de movimiento, como de un poquito bohemio, estas son un poquito más desenfadadas, más libres, más, digamos, que más democráticas, creo que una no le resta a la otra, o sea, son posibilidades, son cartas que está planteando María Angélica Guerra sobre la mesa, igual que las prendas para ellos, y seguramente vendrán muchas más novedades y muchas más propuestas para María Angélica Guerra, porque creo que lo que lo positivo que me ha traído este tiempo es que me ha dado la posibilidad de ver que sí es posible dar más, o sea, abarcar más. Bueno María, que esas cartas que pusiste sobre la mesa sean la baraja ganadora, que te sigan haciendo sonreír y que te sigan haciendo descubrir todas las posibilidades que hay cuando uno mira más allá, cuando uno no dice despuesito. María, gracias por tu compañía. Muchas gracias a ustedes, me encantan sus invitaciones, soy feliz aquí. Chau.